Un veterano analista financiero español describió la independencia de Cataluña como un suicidio económico. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, aseguró que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y de la moneda común. Escuchemos. Las principales consecuencias de este movimiento, de esta acción ilegal a favor de la independencia, se notarán en la economía. Se producirá una redistribución de la riqueza y de los ingresos públicos desde Cataluña hasta el resto de España. Eso es evidente y solo tienes que ver qué sucede en diversas áreas ahora mismo. Una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y fuera de la moneda común. Ahora eso es un suicidio. Sería imposible para cualquier compañía, particularmente para cualquier banco, vivir un solo día bajo esas circunstancias. Por eso lo que hacen las firmas en Cataluña, especialmente los bancos, es protegerse a sí mismas, a sus clientes y a sus accionistas ante esta posibilidad. La probabilidad de que Cataluña se independice es extremadamente baja y las consecuencias serían dramáticas y devastadoras.